Ha llegado el momento de escuchar a la nueva inspiración, que con todo su encanto, llega a enamorar su corazón, el corazón y su encanto. Porque lo bueno, se hace esperar, aquí estoy, nuevamente, Emerson, encanto. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Voy a quedar en el vacío, yo ya no quiero perderte, me hace falta tu amor. Pasan los días, pasan las noches, sigo pensando en ti, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Loco me volveré. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Voy a quedar en el vacío, yo ya no quiero perderte, me hace falta tu amor. Pasan los días, pasan las noches, sigo pensando en ti, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Loco me volveré. No quiero perderte, me hace falta tu amor. Vuelve, amor mío. Eres tú, mi amor. Vuelve, 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 mi amor. Vuelve, vuelve, esperando ya que estoy. Y en Buenos Aires, Argentina, la promotora, sin fronteras. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Voy a quedar en el vacío, yo ya no quiero perderte, me hace falta tu amor. Pasan los días, pasan las noches, sigo pensando en ti, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Loco me volveré. Si tú te vas, ¿qué voy a quedar en el vacío, yo ya no quiero perderte, me hace falta tu amor. Pasan los días, pasan las noches, sigo pensando en ti, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Loco me volveré. No quiero perderte, me hace falta tu amor. Vuelve, amor mío. Eres tú, mi amor. Vuelve, 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 mi amor. Vuelve, vuelve, esperándote a que estoy. No quiero perderte, me hace falta tu amor. Vuelve, amor mío. Eres tú, mi amor. Vuelve, 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 mi amor. Vuelve, vuelve, esperándote a que estoy. Y nos vamos por Buenos Aires, Santa, Jujuy y toda Argentina. Epa, 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 epa. Y ya está.